Cinco peleas ganadas, un empate y dos victorias por la vía del knockout de la Ciudad de México, capital, aquí está Héctor Sepulturero Munguía En la esquina azul, en la esquina de los Bravos de Juárez Señoras y señores, con un récord de una pelea ganada, una perdida, un empate y la victoria obtenida por la vía del knockout de esta noche dedica su pelea a su gente de su casa de la mejor frontera de México de Ciudad Juárez, Chihuahua Javier Rivera Valle Un saludo, un saludo, un saludo ¡Gracias! 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 ...encuentra el vencedor por knockout técnico al minuto con 55 segundos del primer round, Héctor Sepulturero Munguía.